El club de Biles y Benigni 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 Nos enseñan a pelear diferentes artes marciales Y cómo controlar nuestra propia fuerza Tú no te acerques El club de Biles y Benigni El club de Biles y Benigni Si este hombre te estaba aún en el país Como suele suceder en estos casos Espera Dale daño Eso no es lo que me preocupa Déjame en paz y no me persigas Si estoy en mi casa Y no puedo poner el riesgo a la vida de Cynthia Supuse que esto pasaría Imagino que tendrás que conocer la verdad con tus propios ojos Al fin y al cabo eres detective Pero prométeme que volverás por mí Te lo prometo No 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 ¡Que nadie lo estropee! ¡Suscríbete al canal!